Allí, donde ya borrados van quedando los caminos, y en donde los remolinos pasan bailando a su lado, la estancia vieja quedado, desprovista de arrogancias, sin altivez ni prestancia en su presencia campera, y convertida en taperas perfilando las distancias. Del cacerío enclavado, solo quedan paredones, y algunos pocos horcones que vencidos se han tumbado, el techo está derrumbado, no hay puertas ni ventanales, ni de bretes y corrales, donde fue el galpón de esquila, por tantos años se apila, apenas quedan señales, cruzando está alambrado, y en él, la vieja tranquera, que al mirar la pareciera, estar volviendo al pasado, aún el tiempo ha silenciado, las filosas madrugadas, ya no se oye a la peonada, entre el sonar de cenceros, y el ladrido de los perros, ariendo a las caballadas. Cuando el progreso llegó al campo con sus influjos, por una estancia de lujo, el patrón se encaprichó, y desde entonces quedó, en el sitio abandonada, vencida por la avanzada, de ese nuevo amanecer, que iba enterrando la llen de costumbres arraigadas. Quien sabe a donde se fueron, todos aquellos mensuales, después las lazos y fiales, que en rodeos se lucieron, tal vez, que dar no quisieron, pa' no aceptar lo cambiado, porque en lo nuevo ha llegado, con olor a lo de afuera, lo nuestro, quiera o no quiera, se fue dejando de la... Nadie, tal vez, ha pensado, ni cruzó por su memoria, que es un pedazo de historia, lo que allí se ha relegado, que es algo, de ese pasado, que la distancia se aleja, presencia que nos refleja, una semblanza campera, en razón que esa tapera ha sido, la estancia vieja.